Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos al canal una vez más Yo soy Germán de Hair Games y vamos a continuar con la historia del Stranger Things 3D Game Habíamos hecho un capítulo anterior que estuvo muy bueno, que nos volvimos a meter en el laboratorio de Hawking Que estaba abandonado supuestamente, pero estaba lleno de gente Y encontramos un par de pistas ahí que revelaron algunas cositas Y ese chabón que le metió una piña a Hopper y lo dejó tumbado Así que bueno, ahora vamos a dejar esta historia de lado Porque queda una misión que es Guerra de Cifradores Hablar con Steve en Sabor a la Vista Steve y Robin intentan traducir la grabación rusa y deberíamos conseguir una actualización O sea que vamos a otro panorama y vamos a hacer la parte de estos chicos que estaban descifrando ese mensaje ruso Así que empecemos con el capítulo Bueno, ya estamos en el centro comercial y ya me puse a Dustin que es el principal de esta misión Tenemos que hablar con Steve, que es el chico que trabaja acá Y ver qué sucede con esta traducción rusa que encontramos, estas palabras rusa Así que entremos a ver qué pasa Ahora a la vista, vamos a hablar con Steve directamente ¿Avanzaron algo con la traducción de esas transmisiones rusas? Perdón Dustin, nos olvidamos de eso Vinieron varios clientes y... Steve, no entiendes Hablamos de rusos Olvídenlo, lo haré yo solo Bueno, se enojó Escucha la transmisión de radio graduador de sabor Bueno, va Bien, veamos Pero se enojó a reproducir la grabación y tengo el diccionario Ahí está Suena como... Cerebrí algo cosca Con... Tal vez... Uh, qué boludo El gato sangra, alimenta Tengo que ir eligiendo, pero qué sé yo Gato sangra Casi, pero debería verificarlo con Robin Ah, cierto que esta piba no sé por qué sabía más Está como medio poseída Igual miren cómo se mueve Pero sabía más de otros idiomas Algo así había dicho Robin, mira esto Esta es la primera frase La traducía así El gato plateado sangra No, obviamente el gato plateado alimenta Gato plateado, los trabajadores del muelle del carga de StarCourt ¿No tienen un gato en el uniforme? Ojo, buen dato que dio la piba Busca algo relacionado con la pista justo fuera de StarCourt Tengo que salir al patio de StarCourt Así que vamos Bueno, tengo que buscar a estos tipos que trabajan en StarCourt Que supuestamente tienen un gato en el uniforme Así que vamos a investigar un poquito por acá A ver qué hay A ver si hay algún trabajador Bueno, acá hay Bueno, esto es una misión secundaria Porque es el símbolo azul sin misión secundaria Y no las quiero hacer porque si no me voy a la pelota Y allá veo un ñomo Eso sí, eso sí me gusta Ahí está, mira Ja, ñomo doc El número 3 Bueno, acá hay unos trabajadores Les puedo hablar No tienes que estar aquí No sabía porque solo soy un niño ¿Hay un gato en su uniforme? Guardia feo se llama Ja, es un lince Trabajo para Lynx Corporation Ahora lárgate Bien Ya tenemos información Si hablan en la transmisión Hablan de un gato Tenemos ahí un uniforme Que por lo menos tiene un gato en su uniforme Ya algo están metidos los trabajadores de esta empresa A ver qué nos dice ahora este pibe Steve El gato plateado es un lince Lynx Corporation ¿Cómo dices? Sigan trabajando en la traducción Tenemos que descifrar este código Bueno, ver la descifrar es el verdad ¿El tipo te atacó yo en una motocicleta? ¿Tienes idea de quién es? Creo que lo conozco Debemos ir al ayuntamiento Primero encontremos a los niños Me preocupa Will Creo que se encontrarán en casa de Mike Bueno Bueno, bueno, ¿qué está pasando? Pasó todo muy rápido ¿Segura que es el lugar correcto? Continúa la misión de la otra parte Sí, puerta roja Es lo mismo ¿Cómo te cambia todo el panorama así? ¿Puedo ayudarlas? ¿Dónde está? Disculpe, señor Buscamos a una chica llamada Heather Heather es mi hija Y está cenando aquí con su amigo Billy ¿Mi hermano? Perdón por hacerle perder el tiempo Qué mal que está, ¿no? Que no se ven las cosas No entiendo, vi Bueno Eso fue raro Raro Ahora, Heather ¿Qué haces con esa botella? Perdón, papá Terminará pronto Aplastamiento ¡Ay! Aplastamiento hay Muy bueno Y las ratas Las ratas es el significado de todo La prueba del sauna Capítulo 4 Empezamos otro capítulo Bueno Vamos a aclarar un poco las cosas Porque fue todo muy rápido Hicimos un poco de la traducción De la cosa rusa esta Y sabemos que Ya los trabajadores de esta empresa Lynx Tienen algo que ver Porque tienen un gato Y la frase habla sobre un gato Después como que volvió A la parte de 11 y Max Que dijeron que iban a ver A la chica de esta Heather Y fueron a la casa de Heather Y ahí Pasó algo Que bueno No te lo mostraron Porque no lo podrían representar Con estos gráficos Pero agarró una botella Por lo que vi Y la chica Heather Mató al padre Y también por lo que entendemos Billy estaba dentro de esa casa Todo medio ahí Medio turbio la cosa Pero pasó tan rápido Que no se explicó nada Por eso para mí Lo tuve que aclarar Así que Ahora continuemos un poquito más Con la historia Vamos a hablar con Will Que no es un personaje jugable Pero te da las misiones Vamos Acá Vive Dustin Es hora de jugar Calabozos de dragones La pelota No puedo Will Estoy en una misión De proteger al país Tengo que ir a ver a Steve Hola 11 ¿Quieres? No tenemos Que encontrar a Billy Piscina de Hawking De acuerdo Oye mamá Esto es algo poco probable Pero ¿Quieres jugar Calabozos de dragones conmigo? Oh cariño Me encantaría Pero joven y yo Debemos ir al ayuntamiento Quédate aquí Donde estás a salvo Diviértete ¿En serio? Nadie quiere darle bola A pobre Will Que en realidad Es el principal de la historia ¿No? Porque la primera temporada Empezó con la historia De que al pibe Se fue a la otra dimensión Y todo eso ¿No? Bueno Sigamos Bueno Como para no hacer tanto lío Nos dieron tres misiones ¿No? Joyce y Hopper Tienen que ir al ayuntamiento Para ver quién es Este chabón Que le pegó a él Las chicas estas 11 y más Tienen que ir a la piscina A ver qué pasa con Billy Que ahí escucharon algo Medio turbio Y esto La de los La de los descifradores Que tienen que seguir Traduciendo El texto este Que escucharon El audio Así como para que no Perder un poco La cadencia De este capítulo Que empezó con el tema De los descifradores Vamos a hacer esa Que capaz tenemos que descifrar Alguna que otra frasecita Más como recién Bueno Volvamos Volvamos al Vamos a poner Agustin Volvamos al Centro comercial Bueno Ya estamos de vuelta Acá en la entrada Donde trabaja Steve Vamos a seguir Descifrando Esta frase Rusa Que encontramos A ver cómo sigue Justo a tiempo Robin cree que Descifró la siguiente frase Pero quiere una segunda opinión Que bien El verdadero héroe Estadounidense Trabaja en este caso Bueno A ver Bien Hagámoslo otra vez La transmisión Se está reproduciendo Que dice Suena como Poyez Kakitai Koroshi Va muy rápido Creo que es Un viaje a la india Un viaje a china Y que se yo La verdad que yo No me dio ninguna sensación De que diga nada De todo esto Pero vamos a poner La india O la china Vamos a poner la china Que se yo Es caro Es buena idea Es buena idea No sé Soy un traductor experto Pero creo que Robin Debería verificar mi trabajo Vamos a ver Que dice la piba esta Esta es la segunda traducción Creo que acerté con esta Un viaje a china Es buena idea Estoy impresionada En serio Así es Tal vez sea otra referencia A algo de StarCourt Bueno Hay que buscar algo En el StarCourt Que esté relacionado Con un viaje a la china Y que sea Buena idea Vamos a vaguear Un poco por acá En el centro comercial A ver que veamos A ver que vemos Que nos pueda llamar La atención De esa forma El tema es que No nos dieron ninguna pista Antes nos dijo Que un trabajador Podría tener Tenía un gato en la ropa Cosas así Entonces ya teníamos Una idea De a quien ver Ahora no Como que está medio ahí Va esta fuente Mira que tiene cositas chinas No sé Va a decir 15 minutos para gozar Es una broma Hermano Uy Pasa algo Pan de imperial Un restaurante de comida china Y vi cajas de pan de imperial Fuera del muelle de carga Todo cobra sentido Tengo que contarle a Steve Ah El local se llama Panda imperial Bien Entonces un panda Panda china Este Quería decir algo 15 minutos Desde el capítulo 1 Que está parado ahí En el 15 minutos Dace como Dos horas Que estás ahí parado Bueno Volvamos Que me parece Que ya tenemos Una pista más Bueno A ver Steve Un viaje a China Es una buena idea China Steve Que ahí que perseguíamos Rusos ¿Puede seguir el hilo? Hay cajas de panda imperial Fuera del muelle de carga Estamos para resolver estos casos Mantén la radio sintonizada En la frecuencia Volveré después Los cifradores atacan otra vez Completado Bueno gente Capítulo cortito Pero fuimos descifrando más Más la frase rusa esta ¿No? Como la están descifrando por partes Las misiones son cortitas Pero bueno Para que no se mezcle tanto Vamos a dejarlo acá Porque nos quedan dos misiones Que son Policía buena Policía malo Que tenemos que ir al ayuntamiento Y vaya lío Que tenemos que ir a la piscina De Hawking A ver que pasa con Billy ¿No? Que no sabemos si mató al padre De la pibra de esta O todo lo que haya pasado Pero seguramente son misiones más largas Y para que no se sirve tanto el video Hacemos esta sola cortita Y lo dejamos acá Así que bueno gente Saben que yo soy Germán De Gergame Me pueden seguir por Facebook Y por Instagram En Instagram estoy más activo Haciendo otras cosas Así que ahí me van a ver más Si te gustó este capítulo Te invito a que me dejes un buen me gusta Un buen like Como te quieras llamarlo Y suscribirte Para no perderte ningún video de mi canal Nos vemos en el siguiente capítulo Chau chau